Capacita IMSS en Chihuahua a su personal en materia de derechos humanos. Defensor de Bolivia exige que personas LGBTI puedan donar sangre. Inicia alto comisionado para los refugiados de la ONU, gira por América Latina. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación de HWeb Noticias, donde le presento lo más importante con perspectiva derecho humanista. En la información, cerca de 400 empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua han recibido una capacitación para sensibilizarlos sobre temas de discriminación, transparencia y buen trato a los derechohabientes. El titular de la Coordinación de Competitividad y Capacitación del IMSS en Chihuahua, Raúl Armendariz Villarreal, señaló que a través de la Oficina Delegacional de Capacitación se han llevado a cabo 29 cursos denominados Actívate por los Derechos Humanos. Destacó que actualmente 391 personas, trabajadores de distintas unidades médicas y oficinas administrativas de la institución se han capacitado sobre este tema. En la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos refuerza su operativo denominado Ombuds Móvil, el cual busca llegar hasta las colonias para ofrecer orientación e información sobre derechos humanos. Se trata de un proyecto mediante el cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal brindará atención a núcleos de población y zonas en la Ciudad de México que por la distancia y el tiempo no tienen la facilidad de acercarse a las diversas sedes de la Comisión a plantear su problemática. Consta de vehículos adaptados especialmente para actuar como oficinas móviles y contarán con todas las facilidades que permitan dar una atención digna y de calidad a cualquier persona que requiera la intervención de ese organismo. El Ombuds Móvil contará con computadoras conectadas a la base de datos de la Comisión, visitadores especialmente capacitados, impresoras y en general todos los requerimientos que permitan el accionar del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tesanos Pinto, inició acciones para revertir la aplicación del Decreto Supremo de 1997 que prohíbe a las personas con diferente orientación sexual o identidad de género puedan donar sangre, lo cual constituye un acto de discriminación que atenta contra la dignidad de este grupo poblacional. La autoridad informó que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales realizó un análisis y un informe, el cual incluye recomendaciones que fueron remitidas mediante nota formal a la máxima autoridad del Ministerio de Salud para que instruya a través de un instrumento administrativo jerárquico de ámbito nacional la recepción de donaciones de sangre de toda persona sin ningún tipo de discriminación. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, comenzó hoy su primera gira por América Latina y su primera escala es Colombia, donde tiene previsto reunirse con las comunidades de desplazados en Bogotá y Soacha, así como en Cúcuta, localidad fronteriza con Venezuela, donde visitará programas que ofrecen protección y asistencia tanto a los desarraigados como a las familias anfitrionas. De Colombia, Grandi viajará la semana próxima a Ecuador para encontrarse con refugiados que han huido del conflicto colombiano, al igual que con familias que fueron desplazadas por el terremoto de abril pasado. La última escala del viaje latinoamericano del alto comisionado para los refugiados será Costa Rica, donde inaugurará en la capital San José una mesa redonda de alto nivel sobre personas refugiadas y desplazadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. El secretario general adjunto de la ONU para las operaciones de mantenimiento de la paz, Herbé Latsus, destacó la participación que tendrá México en la misión política de las Naciones Unidas en Colombia, donde supervisará el alto, el fuego y la dejación de armas luego de la firma del acuerdo de paz para ese país. Herbé Latsus visitó México, donde informó que esta semana serán desplegados los primeros observadores mexicanos en territorio colombiano. El alto funcionario se refirió a las contribuciones hechas en el pasado por México, que envió tropas bien entrenadas y equipadas a operaciones en Centroamérica. Por mi parte ha sido todo en esta emisión, recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima. Noticias guión bajo.